¿Ves que va a devaluar el gobierno antes de una elección? Sí. ¿Antes de una elección? Cuando vos tenés una devaluación que automáticamente se dispara con inflación. No era una cosa brutal, pero que va a ajustar, va a ajustar. Sí. Va a tener que hacerlo, además, porque tiene problemas de caja, problemas de transferencia a las provincias. Mi pregunta es si vos lo vas a hacer. Tiene un problema muy serio en las economías regionales. Mi pregunta es si vos sos presidente o si vas a devaluar. Es que el problema, ¿sabés cuál es? Antes de discutir el precio de esa moneda, se llame dólar, euro, lo primero que tenemos que discutir es cuál es nuestra agenda de tamaño de la economía. Porque estamos discutiendo. No me estarías respondiendo. Pero sí te estoy respondiendo. La Argentina no necesita hoy devaluar. La Argentina necesita definir su agenda de crecimiento, Jonathan. El problema es que mientras no definamos, por ejemplo, en telecomunicaciones, hay 5.000 millones de dólares que necesitamos de inversión. ¿Van a venir o no van a venir? Necesitan reglas en hidrocarburos, gas y petróleo. 24.000 millones de dólares de inversión para el año que viene. ¿Van a venir o no? Minería, 11.700 millones de dólares. ¿Por qué van a venir a la Argentina con un Brasil a un real de 4 frente al dólar? Porque hay un tema de recursos naturales. Porque el tight gas está mucho más fácil y rentable en Argentina que a lo mejor los negocios que se plantean hoy en Brasil. Porque por el tamaño de la economía de Brasil. Y si encima tenés un real ajustándose. Sí, pero tenés un problema muy serio que es la crisis política para Brasil. La crisis político-judicial va a generar incertidumbre en materia de inversiones. Eso es una oportunidad para la Argentina. Que la tenemos que aprovechar. Ahora, tenés que tener la cabeza puesta en decir, bueno, yo necesito generar un millón y medio de puestos de trabajo los próximos 3 años. ¿Dónde tengo posibilidades? En la minería tengo 110.000 puestos de trabajo. A ver, vengan. En el gas y el petróleo tengo 170.000 puestos de trabajo. Vengan. En la vivienda tengo 560.000 puestos de trabajo el primer año para generar. Bueno, vengan. Tomemos crédito. Garanticemos ese crédito usando las agencias de garantía del BID, del Banco Mundial, de la CAF. En lugar de tomar crédito barato, tomemos crédito de mercado barato, pero además con garantía de organismos multilaterales. Déjame preguntarte algo sobre el tema de inseguridad. ¿Cómo se resuelve? ¿Pero cómo se resuelve que yo pueda salir a la calle, que no tenga miedo que mi hija vaya a estudiar y vuelva? Lo básico, ¿no? Hay tres ejes, uno que tiene que ver con lo penal, otro que tiene que ver con lo judicial y otro que tiene que ver con la prevención. En lo penal, el cambio en el código. Antonio, en la medida en que en la Argentina 10 años de condena sean 3 años de cárcel como pasa hoy, los ladrones entran y salen, entran y salen. Sí, además cobras un suelo. 10 años de cárcel son 10 años de cárcel. 10 años de condena son 10 años de cárcel. El segundo tema es el tema de los tipos de castigo. Narcotráfico tiene que tener perpetua. Violación con vínculo paterno-filial tiene que tener perpetua. Pero además hay nuevos delitos. La violencia de género tiene que tener castigo de cárcel. Y vos me vas a decir, ¿pero qué tiene que ver el narcotráfico con el delito en el hogar? Mucho. Porque en realidad la violencia engendra más violencia. Entonces tenemos que trabajar la erradicación de la violencia en nuestra sociedad desde el origen. El segundo tema es el tema judicial. En lugar de que este gobierno se dedique a señalar y a perseguir a los jueces que investigan la corrupción, nosotros le vamos a dar mano libre a los jueces que investigan la corrupción para que vayan a fondo, pero vamos a señalar a los jueces que en nombre de una teoría del derecho, el garantismo, se dedican a liberar sin más delincuentes. En nombre de una teoría que es analizar la conducta del delincuente como víctima de la sociedad. El delincuente es el que viola la ley. El delincuente es el que roba, el que mata. No es una víctima, es el victimario. Víctima es la mujer que se tiene que bancar en la estación de Berazategui, como me pasó el otro día, encontrarse con el violador en la misma cuadra de su casa. Esa mujer es víctima. Y después hay un tercer tema que es la política de prevención. Cámaras, móviles, sistemas satelitales, botones de pánico domiciliario. Bueno, sí, obviamente, en lo que es la frontera, el sistema de radarización y en nuestro espacio aéreo, la ley de derribo. Y que no me vengan con el verso, como escuché a algunos funcionarios de este gobierno, que no me vengan con la mentira de que eso es condena a pena de muerte anticipada. ¿Por qué este gobierno legisló el sistema de derribo para cuidar a Chávez en la cumbre de Mar del Plata? ¿En ese momento no era condena de muerte anticipada? Entonces, ¿para cuidar a Chávez sí? ¿Y para cuidar a nuestros hijos de la droga no? ¿Por qué?